Podemos compartir lo nuevo que exista, podemos verlo como manifestación de libertad o de falta de conciencia nacional. O sea, caben distintas visiones de un dato de la realidad. Ahora, ¿por qué vamos a desarrollar una acción de responsabilidad social? Y porque el manager de la organización comparte unos valores determinados porque es un momento de cambio en el cual, o sea, porque realmente el local de la responsabilidad social es pretender un cambio positivo, obviamente, en la sociedad. Un cambio que involucra a la comunidad generalmente más cercana de la organización y generalmente se intenta que ese cambio sea a fin, de alguna manera, a la actividad de la organización. Entonces, nosotros tenemos una preocupación especial por la educación, por la salud, por la vivienda. Eso puede guardar relación con lo que nosotros hacemos o con la filosofía de la organización.